Hola, bienvenidos a mi canal AugustoTips. Chicos y chicas, un video cortito para dejarles este bellísimo tema que me lo han pedido varias veces y estaba todo empaquetado en un PKG de varios, varios temas. La mayoría no quiere instalar todos, solo quiere instalar uno. En los próximos videos voy a estar trayendo, tal vez mañana o pasado, un tema por día de lo que me vayan pidiendo. Se los dejo en formato PKG, en el comentario fijado, lo van a tener para descargarlo. Van a colocarlo en su pendrive, formateado en FAT32. Van a ir a la consola y van a entrar a administrar archivos PKG, instalar archivos PKG, directorio estándar. Y este es el tema, Dynamic Rainbow Fog. O sea, creo que es un tema dinámico de arcoiris y niebla, algo así por el estilo. Ustedes directamente lo que van a hacer es instalarlo. Yo ya lo tengo instalado. Una vez que lo instalan, van a ir a la parte de ajuste de temas. Y en la parte de ajuste de temas, yo voy a poner el original para que ustedes vean cómo se cambia. En la parte de ajuste de temas lo van a tener. Ponen Dynamic Tema, aplicar el tema y listo, chicos. Y así se cambia y así lo tienen. Si en algún momento se cansan del tema, lo único que tienen que hacer es ir aquí, presionar ahí y poner eliminar. Lo ponen a eliminar y el tema se elimina automáticamente. Así es, chicos y chicas. Sin más nada para decir, espero les guste. Como les dije, voy a ir subiendo algunos temas para su PlayStation 3 para que puedan personalizarla. Y bueno, este tema me lo habían pedido junto con otros. Así que bueno, los invito humildemente a suscribirse a mi canal, a dar un fuerte like. Y déjenme un comentario o cualquier cosa, siempre trato de responder. Les dejo un fuerte abrazo. Hasta pronto.